Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver